hasta que este mal arreador bonito pe, hablándole volviendo la caña en el anexo de Antacaya para la costumbre de estas fiestas con todos los santos luego de eso pasa, acá sale toda la caña mal, sin vaciar mal, sin vaciar aplausos al rígido Ya está el salón. ¿Cuánto tiempo vas con la molienda en la caña? 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuántos años vas dedicado a esta costumbre? Yo me dedicaba desde joven. Ah, desde joven. Tengo 25 años. Ya yo estaba haciendo chichan y alpinico. Ese era mi trabajo. ¿Aún continúas con esa costumbre? Sí. Muy bien. ¿Han mejorado su trapiche? Sí, he mejorado. Sí, he mejorado su ritmo con pobres. ¿Están premiados? Nos han premiado. Nos hicimos mejor aviar. Está bien. Les felicito porque está muy bonito. Muy adecuado. Ya nadie está en el sol a la interpedie. Así llueva. Ustedes están siempre moliendo la caña, ¿no? Sí. Natural de este distrito. Nuestra caña es bien dulce y por ende el guarapo sale agradable. ¿Está bien? Cuando vive yo sufría y me mojaba. Se ha hecho un castillo. Y yo he hecho el pecho. Ahora me sorría y dije, ya no me hace. La cantidad de agua. ¿Ves? La tía Gregoria para caja de quiñones. Siempre dedicándose a la molienda de la caña. Conjuntamente con su esposo, ¿no? ¿Su esposo cómo se pide? ¿Su esposo cómo se llama? Hipólito de Nostrosa Gutián. Muy bien, gracias, gracias Sia por permitirnos grabar, y esto es nuestra costumbre y esto tenemos que demostrar a todos nuestros paisanos y para que el mundo conozca de nuestra costumbre. Así es, ya mamita, gracias, gracias Sia, gracias Sia, vamos a seguir. Esta es nuestra costumbre, previas a la fiesta que se va a realizar en el anexo de Antacaya. Gracias.